Ya que tenés tantos datos, ¿estuvo con Tinelli? No. ¿Sí o no? No. Mariam Farhat, estuviste... ¿Se cuelga? ¿Te colgaste de ti, Nelly? Gracias, Nelly. De nada, mora. ¿Te colgás de Tinelli? No, no. ¿Estás buscando prensa? No me cuelgo para nada. ¿Estás haciendo prensa? ¿Querés ir al bailar? El destino nos cruzó y... ¡Ay! ¡Me gustó! ¡Me gustó la frase! ¡Nunca! ¡Sobo! Solo somos amigos. ¿Sí? ¿En qué biblioteca se cruzaron? En la biblioteca Santelmo. No, mentira. No, en Roldán. Sí. En Roldán, en Roldán. Igual... ¿Y hablaron muy de cerquita? Porque yo vi una fotito como muy... No, no me la quisieron dar, pero yo vi una cosa... Ah, ¿alguien te la mostró? Sí, 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 sí. Con razón insistía. Por eso que si no, me callo la boca. No, no. Una cosa así. Porque había mucho ruido y nos escuchaban. No, lo que me dijo fue, ¿cómo anda la reina del Hotel de los Famosos? La reina de los... Ah, te tiró los perros de una. Amor. ¿Cómo se llamaba Tinelli que habías estado en el hotel? Ni yo me acuerdo. Marcelo sabe todo. Obvio. Señor Televisión. Ve todo, ve todo. Un genio. Debe estar mirando ahora, a ver qué dice esta loca. Yo sí me acordaba. Aparte es muy graciosa, Mariana. Estuviste muy graciosa. Él también, súper. A mí me gustó que es súper alegre, súper divertido. ¿Y te ofreció el bailando? ¿Te contó muchos chistes? ¿Cómo? ¿Se cagaron de la risa en el estacionamiento de Roldán? Sí, me preguntó si quería ir bailando y bailo. ¿Es cierto que te le subiste a la camioneta? No. Esta trilita seguro que sí, ¿eh? La que yo tengo datos. No, no. Y te empujaron como de cone. Al contrario. Y si te llega a tirar onda, ¿te lo comes? ¿Es un tipo que te gusta, Marcelo? ¿Te parece ser duro? Es Marcelo, o sea... ¿Qué significa? Que tiene razón. Por famoso te lo comés. Qué horrible. Es seductor, qué sé yo. Acá podés tener una data. No, yo no puedo. No tiro data. Consejos, tips. ¿Te lo comés por poderoso o porque realmente me gusta? ¿Tiene el estinete? Da uno, da uno, sí. Primero no parece la edad que tiene. Yo pensé que tenía menos. Yo pensé que tenía 40. 40. ¿La edad es 40? Mentira, mentira, porque ya se sabe cuántos años pide Marcelo. Pasemos a ver. Desde el lunes tiene programa en América a cocinar con Marian Farhati. Pero yo me crié con él. O sea, yo me crié. 40. Lo vi toda mi vida de 30. Ahí ya lo estás matando. Bueno, bueno. Pero si te criaste con él y le das 40, no sabés nada de matemática. No, me llevé toda la vida matemática. Relota.